Este día del padre, regalale todo lo que él se merece. Encontrá en Mercado Libre el mejor regalo para papá con hasta 40% ¿Cuándo carajo es el día del padre? ¿El jueves tengo que ir a comer con mi papá? ¿Debería llevar un regalo o no? ¿Ah, ya pasó? ¿Ah, ya pasó? ¿Y tu regalo a tu papá? No, no sabía que era el día del padre. ¿Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia? La verdad es todo un tema. Y la verdad es todo un tema. La verdad es todo un tema. Cada día estamos más cerca de que se estrene Jameson Man. Quien parece llegará en esta última temporada de año. Algún día me gustaría hablar con Jess. Parece buen tipo. Mientras más se acerca a su estreno he podido ver a más gente. Y Jess nunca me funó ni me criticó. Pana. Alimentando el hype de la serie. Al punto de que lo considero algo preocupante. Así que hoy en día me gustaría dejar varias cosas en claras de la serie. Lo que podrás encontrar en ella. Y porque probablemente a muchas personas les va a decepcionar. Paren. Aquí tengo un himno. Himno les dice que se suscriban y tiren beats. Te hipnotizó. Ya estás hipnotizado. Iniciemos por lo más importante. Denji es el prototipo de protagonista con un contexto diferente. Cuando la mayoría de personajes principales tienen grandes aspiraciones. Como volverse fuertes o tener una gran aventura. Muchas gracias a la afición. Está para vosotros. Muchas gracias Marian Exo. Marian Exo paga la universidad de mis hijas. Le hiciste caso a himno. Denji se conforma con poder comer algo delicioso todos los días. Bañarse o el motivo por el cual se volvió tan popular. Tocar un par de pechos y hacerlo con una mujer. Algo a lo que probablemente aspira en el 90%. Pulgar hacia arriba. 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 ...de los otakus hoy en día. Realmente estas motivaciones son bastante básicas. Incluso pueden llegar a parecer estúpidas. Pero en el contexto de la historia. Con una vida tan difícil y vacía. Realmente tienen sentido. Un niño en África no le daría el mismo. Hoy me comí un ramen instantáneo. ¿Viste? De esos cup noodle. Sigo teniendo el pollo a cabo, boludo. Qué poronga esos ramen instantáneos. Son ricos al momento mientras lo estás comiendo. Pero horas después te están sintiendo como el orto. ¿Cómo valora un litro de agua que tú? A menos de que seas de Nuevo León. Ahí sí lo veo más complicado. Ya que aquí en México se están cagando por agua. Pero el contexto social en el que vive. Lo vuelve un objetivo respetable. Aún así estoy seguro de que este objetivo presentará algunos problemas para muchos. Denji a pesar de todo se comporta de una manera bastante tranquila. Ya que no es consciente de que le niegan sus derechos básicos. A ver qué me respondió el Sonjer. A ver. Veamos qué dice el Sonjer. Qué ricas tetas. Mariana XO le dijo Shine a Chocoruli 7. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el Chocoruli? ¿Tu mente? ¿Y quién? Un tal Mexi y en Chula tu mente se pelearon porque supuestamente le roba videos y vos estás en el medio. Cel, asterisco, pajeate, guivel, asterisco. Gracias, soy Adrián. Pajeate, Adrián. Y sé que no va a faltar la gente a la que le desagrade un protagonista con estos objetivos. Después de todo, todos tenemos un estilo de vida único en este lugar. Lo que para unos es ventaja, para otros es desventaja. En este caso, creo que a Dengie le puede llegar a jugar en contra cuando se trate de verlo teniendo deseos humanos y carnales. Yo creo que a todos nos cae bien Dengie porque es un prota... Un prota basado. Lo único que quiere es tocar una teta y comer rica comida todos los días. No veo errores. No veo ningún error. ¿Qué querés hacer hoy? Tocar una teta. ¿Qué querés hacer? Comer algo rico. ¿Ya está? ¿Ya está? Deseos que probablemente estén muy mal vistos que un hombre comparta. Sí, lo dije. Me vale madre. Así me van a cancelar seguro. ¡Marian Exo! Marian Exo le dijo Shine al AlerJSXD. ¿Estás basado, Marian Exo? Mexi y enchula tu mente. Mirá, Soñar. Mirá. ¡Equígo! Grande Dengie queriendo el sueño de todo hombre que grande iba y let's go, iba y let's go, iba y let's go. Esto. Mexi, enchula tu mente la rata más grande de Dragon Ball y después le respondió enchula tu mente. Y apareces vos. Y apareces vos en el medio. Tenemos que admitir que James O'Man no es nada del otro mundo. Su verdadero destaque está en lo atrevido y fuera de línea que tiene comparado con otro shonen. Hace dos años diría que fue una historia que se sentía única. Casi ningún shonen en ese entonces tomaba la iniciativa de volverse algo horrorífico y desagradable. Tiene escenas de vómito, insinuaciones y tratos que no entrarían por completo en su demografía. Mientras veíamos una historia con la misma línea argumental de un shonen. Su distintivo fue lo atrevido y el impacto que causaría en ese tiempo. Tengamos en cuenta de que estamos en 2022 aproximándonos a 2023. Y si, James O'Man... Amigo, ya pasó mitad de año, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo. Ya pasó mitad de año. ...salió en 2018. Así es, yo junto a otras personas que leímos esa serie en el mismo año, podemos darnos cuenta de que casi fueron cinco años. Esta misma terminó en 2020. Hace dos años, casi tres. Y siendo sinceros, la serie se sentía única en esa época por la poca oferta que tenía su temática de horror. Pero en los últimos años, más series shonen se le han adelantado gracias a la aplicación de Manga Plus, teniendo la oportunidad de volverse mucho más grotescas o únicas, dejando de ser simples series de aventura para entrar directamente en la sección del horror, con trazos muy similares o que los diferencian bastante. En esos años, era muy poco común que tuviéramos mangacas de este estilo. Pero viendo el catálogo actual, de James O'Man han salido varias series muy similares, incluso por parte de sus discípulos con Dan Dan Dan. ¿Dónde notamos la influencia? ¡Uy, qué bueno que es Dan Dan Dan, boludo! ¡Me cagué! ¡Te amo, María Nexo! ¡Sexo! Te amo, Gibel. Aguante, Chainsaw Man. Yo estoy comprando los mangas. Yo te amo más. Yo te amo más. Bo, Dan 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 es muy bueno, boludo. ...de Fujimoto. Incluso Jujutsu Kaisen, una serie que también entra en el horror, ha llegado a volverse mucho más oscura rompiendo a sus protagonistas. ¿No será que Chainsaw Man llega un poco tarde a toda esta tendencia? Estoy seguro de que muchas personas perderán interés o no les causará tanto impacto tras ya varios años entrando en esta tendencia, en el cual el mismo Fujimoto ha subido mucho sus estándares con cada one shot. Esto también va dirigido a la parte 2 del manga. Dentro de poco sale Dan 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 en Argentina. Sí. Pero yo les digo algo. Si alguien lo puede comprar de España, cómprelo de España. La edición de Norma es hermosa, boludo. Es hermosa. Y los primeros dos volúmenes vienen con una caja y al precio de uno. Es hermosa, boludo. Es hermosa. Pero te acabo de responder, Sonier. Te acabo de responder. Te respondí hace dos segundos. Lo trataron de que plagiaba y te mencionaron a vos. La cual actualmente tiene estándares tan altos que veo difíciles de cumplir. Aunque es Fujimoto, probablemente lo va a lograr. Muy bien, toca la adaptación. Si bien los visuales liberados del estudio mapa no se ven del todo mal, es verdad que tengo mucha desconfianza en que el estudio puede llegar a adaptar de manera correcta la historia. Hay muchas escenas complicadas de adaptar, y entre ellas ya se nos dejó ver que contará con bastante CGI, el cual parece intentar simular el 2D en 3D. Si les soy sinceros, creo que esta adaptación va a tener incluso más críticas que Shingeki no Kyoin en el momento de emitirse. Porque si bien Shingeki no Kyoin es complicado de adaptar en su barco... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico comer a base de Chainsaw Man! ¡Ay, sí, estrename los capítulos ya! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer muchísimo! ¡Quiero comer Kaviar durante un mes! El primer capítulo, analizando toda la animación. ¡Sí, quiero comer! ¡Quiero comer mucho! Al final, considero que Chainsaw Man es más complicado de adaptar en todos sus capítulos. Es diferente tener un momento de subidón a tener muchos recurrentes en todo... ¿Y qué dijo de mí? Nada, mostró tú unas capturas que vos pusiste y no sé qué, y te mencionaron y saliste en los dos canales. Famoso. ...todo momento. Incluso las peleas más pequeñas o insignificantes son a gran escala en la ciudad. La cantidad de tripas y sangre llegan a ser parte del espectáculo. No dudo de que haya una versión mejorada con los Blu-rays, pero al menos en la emisión semanal, la serie seguramente no dejará de... A mí me cae bien aquí. ...en momentos extraños y peleas que no le harán justicia al manga. Esperemos que no llegue a estar tan mal como le fue a Shumatsu no Valkyrie, pero realmente siento que es una historia complicada de adaptar, más cuando tenemos en cuenta el siguiente punto. No, a vos no te enfociaron. A vos no. Incluso hoy en día sigo viendo personas que no terminaron de empatizar con los personajes de Chainsaw Man, o que simplemente no le hallan la gracia. Se preguntarán por qué. Yo, con esta que ni me acuerdo el nombre... ¿Cómo se llamaba esta? No, no me terminó de gustar. Y... ¿Y Coveni? A ver, te puede dar lástima Coveni, pero... Pero si lo que más destaca de ella es que la hicieron bailar... Ya... A mí no me terminó de gustar Coveni. Pues realmente porque Chainsaw Man es una historia corta, donde pasan un montón de cosas en menos de 100 capítulos. Y tú dirías, ah, bueno, al menos son capítulos largos como los de, no sé, Shingeki no Kyojin. Pues no, Chainsaw Man fue una historia prácticamente semanal, con capítulos de Shonen promedio. Y sí, la serie con 100 capítulos cuenta con un montón de historias, decenas de personajes y un montón de muertes apenas iniciadas. Lo que para muchos es un gran atributo, y es que no les tiemble la mano al momento de matar personajes en cualquier momento. Estoy seguro que a muchos otros les va a molestar o simplemente no le encontrarán sentido. Y creo que es entendible. El ritmo de Chainsaw Man es frenético y acelerado. Cuando la mayoría de Shonen quieren o no siempre se toman una gran cantidad de tiempo para mover a los protagonistas, Dengi es una persona inquieta que incluso podría considerar con déficit de atención. Por eso mismo la trama siempre está avanzando y cuando pareciera estar calmando se inicia una nueva historia con otro personaje que termina siendo pasajero. Además de que su resolución se siente incompleta. Hay mucho que no se terminará de resolver jamás y eso es porque la historia está dividida en tres partes, de la cual la segunda está por iniciar. Así que te encontrarás con el prólogo o la introducción de un mundo que va a toda prisa. A mí personalmente al final me pareció que estaba bien, pero un poco acelerado. Hay varias cosas que no terminan de tener sentido para mí y seguramente no las tendrán hasta que termine la obra. Muertes de gente... Se está criticando Chainsaw Man, te van a funar, yes. ...de que probablemente van a revivir y sobre todo una mejor explicación de cómo realmente se rige este mundo. Digo, siento yo que la historia sí nos da algo de información de esto, pero apenas son unos cuantos cachos. En los que tendrás que poner empeño para encontrar por ti mismo cuál es el sentido de ver esto tan rápido. ¿Y saben cuál es el problema? Que a muchos consumidores de anime no les va a gustar esto. Y como consumidores de anime hablaría del probablemente 80% de las personas que ven anime, los cuales apenas ya han tocado un manga en su vida. Una bonita para decir que tiene que mantener a su familia. Vivel, por fa, saluda a mi mejor amigo Jan que te está viendo. Un saludo a Jan, que es un gran amigo, que me da mucha plata. ...muy feo esto, pero los consumidores de manga los veo mucho más interesados por especular o llegar a conclusiones en las historias. Cuando los que ven anime son más de esperar algo digerible y que te dé todas las piezas del rompecabezas. Siento que Shainson Man no es ese tipo de historia. Tal vez no sea complicada, pero sí tiene un estilo de diálogos diferentes. Algo que el mismo Fujimoto llegó a mencionar en sus entrevistas. Yo me voy a tener que volver a leer Shainson Man para cuando salga la temporada. Probablemente genera algo de conflicto entre todas las personas que quieran ver la historia en el anime. Así que no se desesperen porque probablemente está hecho para que no la entiendas tan fácil. O para que mínimo pongas una neurona a trabajar. Así que aquí no aplica lo de apaga el cerebro y disfruta. Tendrás que disfrutar y activarlo. Y lo malo, que me tengo que leer otros mangas también, que quería leer. Me compré mangas nuevos y me tengo que leer de nuevo Shainson Man. Shainson Man no es una obra maestra. Como último, solo quiero decir que Shainson Man no creo que sea una obra maestra. Creo que es una serie que rompe el molde. Tomando muchas cosas empáticas o llamativas para volverlo algo de lo que había muy poco. De esas cosas que no sabías que querías. Variedad en un género. Yo lo que sí siento con Shainson Man es que... Se sobrevaloran mucho algunos personajes. Jimeno aparece 5 capítulos. Y hay gente que está enamorado de ella. Y es totalmente X. Y Koveni simpatiza porque da medio ternurita, pero... ¡Ay, el auto, el auto! ...donde siempre vemos a jóvenes comunes o normales, volviéndose grandes héroes. Ahora tenemos a Denji, quien no aspira a ser una persona normal o destacada. Él aspira a ser un vividor. Alguien que no es un ejemplo a seguir, pero muchos seguirían. Se siente como algo mercadológicamente perfecto. Es llamativo para las nuevas generaciones mientras complace y celebra a las viejas. Su música seguramente destacará... Aquí a mí sí me gusta mucho. Aquí a mí sí me gusta mucho. Está muy bien trabajado en la obra. Incluso me gusta su introducción y todo. Aquí me encanta. Es más, si me apuras, te puedo decir que hasta aquí me parece el mejor personaje de la obra. ¿Puede ser fumado? Puede ser fumado. Pero me parece el mejor personaje de la obra. Es sobremanera y tiene un montón de personajes llamativos. Si lo piensas bien, es una serie que venderá solamente con su premicia. Puede llegar a generar mucho dinero con sus productos. Y hay muchos clips o capítulos que tendrán momentos virales. De esos que siempre terminan repitiendo en las redes sociales, como TikTok o YouTube. Es una serie que tendrá prácticamente promoción gratuita. Ustedes mismos servirán para promocionarla. Y eso puede jugarle en contra. Ver una serie en todos lados siempre genera dos opciones. Ir directamente a leerla o verla. O rechazarla y generar un odio intolerante. Terminando. Makimas. Sí, me he dado cuenta que mucha gente no le gusta a Makima. Y es bastante entendible su opinión. Porque Makima se siente pesada en muchos momentos. Tiene un lindo diseño. Es interesante todo el giro argumental que hay alrededor de ella. Pero se siente como bastante pesada en bastantes partes de la obra. No se siente como bastante pesada en ser algo desagradable. Pasa más de lo que parece, sobre todo si tienes tiempo viendo animes. Esperemos todo esto no presente ningún problema una vez inicie su emisión. Aunque seguramente la serie resultará decepcionante para una gran parte del público. Sea por la adaptación, su ritmo o simplemente el gran hype que se está cosechando. Sin nada más que decir, yo quiero despedirme de este video. No sin antes recordarles darle a like, suscribirse, compartir el video para que más personas estén enteradas de esto. Y dejarme en los comentarios qué opinan. Me despido. Adiós. Bye. Te banco, Jess. Igual lo banco mucho a Jess porque no tiene miedo de criticar series muy queridas. Un día tenés que venir al canal, Jess. Tenemos que hablar de cosas. A ver, el Sonier me hizo un video. Tendré que cogerte de nuevo, Sonier. Tendré que devorar ese culo.